En este día de fiesta en la provincia de Neuquén, en este día en el cual... Hoy ganó Neuquén. Hoy ganó la provincia de Neuquén. Con una participación cercana casi del 80%, 8 de cada 10 neuquinos le dijeron sí a la democracia en la provincia de Neuquén. Con un trabajo muy importante, llevamos 60 años aproximadamente trabajando en equipo en esta alegría de estar unidos, en este amor que tenemos por la provincia de Neuquén, ganarle enfrentando a cada una de las dificultades y problemas que son los únicos enemigos. Y así es como hemos ido transformando el desierto que era nuestra provincia con los valores de la libertad, la independencia y la autonomía en la mejor provincia de Neuquén. Quiero felicitar y saludar desde aquí a todos los contrincantes transitorios que han permitido afianzar y fortalecer la democracia. Porque hoy han demostrado que tienen convicciones, trabajaron, defendieron sus proyectos y todos han acatado el veredicto de las urnas. La depresión del pueblo soberano, el veredicto de las urnas es inapelable.